Saludos mi gente nuevamente. Vamos al Main Event. Esto es el memeado con el viejo Frank. El Main Event, el evento principal BJ Penn, The Prodigy vs. John Finch. Esta pelea se había hablado mucho ya que BJ Penn viene de ganarle a Matt Hughes en el primer round conectando una increíble derecha al rostro de Matt Hughes. BJ Penn había estado hablando que iba a ganarle, que quería probar el talento de John Finch. Yo había indicado en mis predicciones que BJ Penn iba a ganar. BJ Penn se preparó muy bien para esta pelea. Todos sabemos que el estilo de John Finch de pelea es derribar a su oponente, quedarle encima en todos los rounds dándole ground and pound, golpes en el piso. John Finch es tremendo peleador pero lamentablemente hace las peleas un poco aburridas ya que eso es lo único que él hace. Derriba a los oponentes, lo aguanta en el piso y sigue dándole golpes en toda la pelea y gana las peleas por decisión. Hemos visto pocas veces que él ha noqueado peleadores en sus peleas en el MMA. BJ Penn comenzó la pelea cerrando de la distancia a John Finch, tratando de derribarlo. Contra lo que hizo con Matt Hughes que estaba intercambiando golpes. BJ Penn estaba tratando de derribar a John Finch para llevarlo al piso y rendirlo. Lo llevó al piso en varias ocasiones en el primer round, trató de hacerle un real naked choke. John Finch se defendió muy bien, se preparó muy bien en la pelea. El primer round, en mi opinión, fue para BJ Penn, así fue que lo dieron los jueces. Ya que BJ Penn evitó que John Finch lo tirara al suelo. En varias ocasiones, BJ Penn tiene una de las mejores defensas en derribadas en el MMA. BJ Penn, siendo este peleador lightweight y está subiendo a welterweight. Todos sabemos que BJ Penn es uno de los peleadores que ganó campeonato en dos divisiones, lightweight y welterweight. Y ahora está haciendo su run, su corrida por el título en welterweight. Este fue el primer round, BJ Penn ganó. Segundo round, BJ Penn derribó a John Finch nuevamente. Intentó nuevamente hacerle un real naked choke. Se defendió muy bien John Finch. John Finch tratando de derribarlo. Ese round, en mi opinión, fue un round bastante empate porque con estar un buen golpe, John Finch también derribó a BJ Penn. Estuvo arriba un tiempo de round, dándole golpes. Tercer round, John Finch, desde que comenzó el round, dominó a BJ Penn. Estando encima de él en todo el round. BJ Penn no tuvo contestación a la derribada de John Finch. John Finch estuvo dándole ground and pound, golpes en la cara, golpes en el cuerpo. No le dejó pararse, no le hizo hacer su pelea. Ese round se acabó 10-8 a favor de los jueces. Esta pelea lamentablemente se acabó en un empate. Yo entiendo que la dieron así para no afectar la carrera de BJ Penn, ya que todos queremos porque BJ Penn vende peleas. BJ Penn es tremendo peleador y los que digan que no le queda pelea, en mi opinión, le queda mucha pelea. Es tremendo tipo, tremendo deportista. Finch también es muy bueno. Lamentablemente hace peleas un poco aburridas. Me imagino que una revancha puede ganar a John Finch si capitaliza haciéndole lo mismo, cayéndole encima, no dejándole moverse a que John Finch es un peleador más pesado. Esto fue Meme a loco con el vivo Frank. Déjenme sus comentarios acerca de esta pelea y acerca del evento. ¿Le gustó el pay-per-view? ¿No le gustó? Yo siempre voy a estar trayendo noticias calientes del Meme y en español. Meme a lo loco. Peace.